Tierra, esto es XROCK, Radio Rock'n'Roll, ¡baila conmigo! ¿Bailamos? Ahora todos juntos vamos a bailar Quieres invitar una linda nena Que ese ritmo es especial Te mueve todo el cuerpo Que ese ritmo es especial Te mueve desde adentro Rock'n'Roll Ya tenemos todos listos hasta empezar Para el grande de esta noche Todos vamos a bailar Rock'n'Roll, ¡baila conmigo! Hasta que ese ritmo es especial Te mueve todo el cuerpo Que ese ritmo es especial Te mueve desde adentro Oye nena, baila conmigo Vamos a bailar Tierra, esto es amor No sé quién tiene razón Tierra, esto es amor Pero las horas pasan Y no me hablas ¿Qué truco puedo dejar Para lograr Que la distancia se va por ella? Sueña, baila conmigo Sueña, toda la noche Llevarte pronto al mar O alguna otra ciudad Siempre a tu lado estar Uhhh, uuuh, uuh, uuh No te quiero amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar ¡Wow, yeah! Y tú me quieres todo el día Uuuuh, no te diría Lloraría noche y día Lloraría noche y día Uuuuh, de alegría Y es que con tu amor Me harías feliz Uuuuh, oh mi nene Y mis dulces pies Contería Uuuuh, tontería Yo ya coñé que tú eras mío Uuuuh, tontería Yo no soy un rebelde sin causa, un conforto y un enfermán frenado Yo lo único que quiero es el arrojadrón, que me guste un vacilar que con el sol Vengan los ojos y por menos en la franja, la sesión traiga y se amaga Se hace bien que nos den un buen, lo único que los discos del rebelde Habrá un gran vacilón Que suelten las melenas, vengan abajo los copetes Que suelten las patas, que se pongan las amarras, la guitarra la olvide sin parar Yo no soy un rebelde sin causa, un conforto y un enfermán frenado